Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras pertenecientes al grupo UDEF 1 han detenido al conductor del vehículo que paró el tráfico en el túnel del acceso norte a la ciudad para bajarse del coche y hacer un gesto insultante a un autobús. Se trata de un ciudadano de origen magrebí, residente en Francia, a quien se le acusa de un delito contra la seguridad del tráfico. Estaba previsto que hoy pasara a disposición judicial. El conductor fue grabado en el mismo momento de los hechos y las imágenes se hicieron rápidamente virales a través de las redes sociales y fueron también emitidas por algunos medios de comunicación.